Ya estoy en el blue ¡Ostras! ¡El zake se lo ha pegado! ¡Madre mía! Remus convierte en daño de ataque un 25% de esa armadura Porque le sale de los pinchos Iba a decir de los pinchos Y ya está el gankeo hecho Venga, para la jungla de nuevo ¡Vamos, vamos! ¡Por Sonic! ¡Vamos, que esta está muerta! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ni te se ocurra lanzarme a mi R ¿Qué te crees? ¿Que te vas a escapar de Sonic? El poder de Sonic no tiene límites El blue no se lo vamos a dar a ti Oye, pues la ley está ahí a un falla Y eso que es la de Gary Voy para allá, voy en tu ayuda Voy en tu ayuda Me da a ver que no, eh Gato a la parrilla Mira el zake Mira el zake, que valiente, que malote está eso Está de hecho un valiente de la vida Está yendo ahí... ¡Uepa! Ven para acá Venir para acá Venir para acá Que te quedan aquí ¡La boca! ¡Ay, qué pasa, eh! Ya no te ríes tanto Ya no te vas corriendo, eh, Jinx ¿Te crees tú que vas a matar a Sonic? Venga, sí, tú también Vais a matar todos Todos vosotros vais a matar a Sonic Venga, claro Venga, lánzame la cárcel Lánzame la cárcel Lánzamela, lánzamela Lánzamela Venga, buena cárcel Ilusos Y cómo no Por tercera vez Azir no necesita el blue ¿Por qué no necesita? Porque lo va a perder ¿Cuántas veces ha muerto? Ya ha muerto tres veces Lo va a perder Lo cual quiere decir que como somos Sonic Lo necesitamos más que él Oye, se lo marca y todo Ojo que se lo marca Sí señor, el Acer, madre mía Ahí Los tiene ahí, vamos, los tiene cuadrados de tanto jugar al Minecraft El Acer, lánzale todo, lánzale la R Ahí está Ven para acá, Modeno, Modeno, guapo Hombre, ya, ni la R Uy, pues sí, se ha lanzado la R No, 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 tú, 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 Sonic, no te escapas Volémonos hoy Dale con un dardo a la Diana Bonito coite ¿Qué? Estoy viendo que igual Vale, sí ¡Qué coite! ¡Qué coite se ha marcado! Muy bien, campeona Y ahora, si me permitís, vamos a por los enemigos Vamos a por ellos ¿Triple? ¿Cuadra? Puede ser cuadra, puede ser cuadra Voy a darle a cuadra, voy a darle a cuadra ¡La cuadra, la cuadra! ¡Mira, la cuadra! ¿Dónde está la pinta? ¿Dónde la dices está la pinta? ¡Venga, hasta luego! ¡Qué grande! Se ha vuelto el lugar de repente ¿A quién te has comido? ¿A la campeucita y a la bolita juntas? ¡La madre que te vayó, tío! Se has puesto ahí, puertote El gimnasio se va tocando, ¿eh? Que no se diga ¡Oh! ¡Pío, que se ha quedado en 5 de vida! ¡Se ha quedado en 5 de vida! Vale ¡Ostras! ¿El aciro todavía se... ¿Que se escapa? ¿Que se escapa el aciro? ¡Venga ya, hombre! Me van a matar por la culpa del aciro No partidies ¡Corre, Rammus! ¡Rammus! ¡Que digas, Oli! ¡Corre, Oli! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para ir de muera! ¡No me lees! ¡Uh! ¡Se avanza, carajo! ¡Ahí está! ¡Dale, lina! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios santo! ¡Que cae! ¡Se me ha hecho con la lanza! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Ostras! ¡El Warwick es tanto creyente, loco! ¡Pues GG, oiga! ¡GG! ¡Suscríbete al canal!